... Casa Madero, primera industria vitivinícola de la República, tiene el gusto y el honor de ofrecer a ustedes un nuevo programa de su serie Charlas Mexicanas. Charlas Mexicanas, que honran con su presencia y con su mensaje de cultura tres ilustres personalidades de las letras mexicanas. Don José Vasconcelos, Don Alfonso Junco, Don Jorge Carrión. El licenciado Vasconcelos tiene la palabra. Desde luego, quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo colega, el señor Carrión, que viene en nombre de nuestro amigo Don Andrés Erestros. Estamos seguros de que sus opiniones servirán mucho para esclarecer los temas que nos propone el público. En consecuencia, le entrego los trastos y le ruego que se sirva iniciar la faena. La pregunta es muy interesante, desde luego. Yo creo que convendría que inicialmente intentar precisar lo que quiso decir la señorita cuando dice que si la conquista de México puede considerarse como una epopeya. ¿Quiere esto decir que si los mexicanos debemos considerarla como una cuestión de resonancia mundial y que debemos enaltecerla, debemos darle un valor positivo? ¿O quiere decir epopeya exclusivamente en el sentido militar, como una hazaña de índole militar que se consumó con la derrota de las tribus indígenas que habitaban nuestro territorio? En cuanto a resonancia mundial, pues es indiscutible que la tuvo la resonancia mundial. La conquista de México está injertada en el sector más amplio del descubrimiento de América y es evidente que el ingreso de América al mundo como reserva, como territorio que se anexó al mundo occidental, pues necesariamente tuvo una resonancia mucho muy grande mundialmente. Otra cosa es ya el otro sentido que yo advierto. Epopeya militar a mí, en lo personal, no me lo parece. Se ha enaltecido mucho la hazaña de Cortés, con un puñado de hombres se dice conquistó al territorio mexicano, pero se ha hecho poco caso de la calidad en las armas, de la diferencia de las armas que se tenían. Yo compararía esto con lo que ocurriría si nosotros nos diera por decir que una potencia de las que tienen esas peligrosísimas armas llamadas atómicas conquistara a un país subdesarrollado, como se les llama ahora. ¿Sería eso una epopeya? ¿Sería eso una hazaña militar? Me pregunto yo. Y creo que toda proporción guardada, retrotrayéndonos a las épocas de la conquista, ocurría algo semejante. Nuestros pueblos autóctonos tenían una cultura en trance de desarrollo, pero muy primitiva con respecto a la técnica y a la ciencia militar que ya se había desarrollado tan completamente por el país que nos vino a conquistar. Sería entonces semejante a que nosotros dijéramos que un país con armas atómicas conquista, digamos, a un hermano país centroamericano, y que tomáramos eso como una epopeya simplemente porque un solo aviador puede realizar esa conquista en estos tiempos modernos. Eso además de que, bien visto, no estaban tan solos los conquistadores españoles. Era un grupo de blancos, con caballos, con armaduras de acero, con armas de fuego. Pero a su lado aprovecharon la división que existía todavía, la falta de consolidación de una unidad, de un imperio azteca, y aprovecharon con habilidad y astucia, es cierto, con inteligencia, esas disensiones para procurarse aliados bastante eficaces como fueron, digamos, los tlaxcaltecos. Mire usted, yo creo que la palabra misma de conquista desenfoca un poco la realidad del problema ante la percepción general. Cuando se dice conquista se piensa en una cosa hecha a punta de espada. Ahora bien, la realidad aquella me parece a mí que es muy diferente, que podría asociarse, podría asimilarse a lo que acontecería ahora, probablemente acontezca pronto, si el hombre llega a llegar a la luna. Era un mundo absolutamente desconocido para aquel grupo de hombres. No era una nación que conocía la existencia y la potencialidad de otra nación y que iba en guerra contra ella. Era un puñado de hombres que venía a un mundo absolutamente incógnito y que iba poco a poco descubriendo cada pedazo de terreno y dándose cuenta de lo que allí existía. Lo mismo era una cosa no poblada, un territorio vacío, que eran pequeños grupos indígenas o que era finalmente, como se encontraron ya a lo último, el núcleo más importante del imperio azteca. Ahora bien, Cortés trató de hacer más bien una conquista de voluntades, una conquista pacífica en cuanto de él dependió. Cortés siempre trató de hacer alianzas, de atraer a los indígenas que se encontraban e incluso llegó a hacer alianza y pacto pacífico con el propio Moctezum. Posteriormente vino la disensión entre los propios indígenas, el que Cuauhtémoc asumiera el mando como emperador y que él se empeñara en defender a sangre y fuego su ciudad, cosa honrosísima, intachable desde su punto de vista. Pero quiero decir, Cortés no vino precisamente en son de guerra, sino que hizo la guerra en cuanto fue indispensable, naturalmente, para asegurar la propia vida de las gentes que llegaban. Ahora, como ha dicho muy bien el señor Carrión, realmente el pequeño núcleo de españoles que llegó a pesar de la superioridad de sus armas no hubiera podido nunca imponerse sobre las millaradas y millaradas de indígenas que eran también belicosos aunque tuvieran armas inferiores, porque la superioridad numérica era tan aplastante que no podría haber sido. Si triunfó Cortés, si pudo ir descubriendo, colonizando, civilizando, adueñándose de la tierra, fue precisamente porque ganó la simpatía de otros grupos aborígenes que no eran hermanos, sino adversarios del núcleo más importante que era el Azteca. Entonces, estos hombres ayudaron a Cortés. Se ha dicho de modo un poco paradójico que la conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles, porque en efecto, sin la ayuda de los indios, no creo yo que Cortés hubiera podido nunca en su pequeño grupo apoderarse de toda esta tierra. Y luego, la independencia en efecto, porque ninguno de los grandes caudillos de la independencia era indígena, sino que eran o mestizos o abiertamente criollos, hijos de español o descendientes directos de español. Este aspecto me parece a mí sumamente interesante. Ahora, epopeya, yo creo que sí es en la plenitud de la palabra por esto, porque llegaban ellos a un mundo desconocido, ignoraban lo que podrían encontrarse. Y Cortés tuvo ese rasgo magnífico de hombría y de decisión de no quemar, como se ha dicho, de una manera traslaticia, dándole al verbo una acepción no literal, pero sí de incapacitar, de echar a perder sus propias naves para que nadie pudiera ya volverse atrás. Estaban empeñados en la empresa, había que ir adelante. Ahora, esa empresa tuvo momentos dificilísimos. Y es, digo también, epopeya, porque aunque hubiera motivos de orden meramente material o de aventura, de novedad, de descubrimiento, hubo también momentos como aquel tan importante en que Cortés, horrorizado, escandalizado, del culto aquel a huichilobos y de los ríos de sangre que aquello ocasionaba, se trepa al templo principal y derriba a los ídolos, poniendo evidentemente en un riesgo absoluto toda su empresa, su vida misma y toda la empresa aquella. Es decir, por un ideal, por un principio de respeto a Dios de orden religioso, derriba aquello y pone en riesgo toda la empresa. Esto le da un sello de superioridad en el orden de las intenciones y de los propósitos. Mis ideas sobre el héroe se forjaron en una modesta escuela mexicana del puerto de Campeche que todavía estaba sometida a la influencia humanística de aquellos tiempos. Era muy distinto el sistema de enseñanza y la influencia sobre los jóvenes que se ejercía en aquella escuela a la de las escuelas de hoy sometidas al sistema de Iwi de practicismo ciego de usar las manos antes que la inteligencia y en que le preguntan a uno si Julio César era romano y advierte el método, conteste usted sí o no, qué emoción puede despertar en los alumnos esta pedagogía. En cambio, yo recuerdo la fascinación con que escuchábamos la clase de historia de los humildes maestros de mi instituto de Campeche y cómo se nos quedaron grabados para toda la vida ciertas anécdotas como aquella de Julio César que cuando iba en la embarcación y los marineros a causa del mal tiempo temieron zozobrar y les dice no teman nada que va con ustedes César y su fortuna. Después la otra anécdota de César llorando ante el campo de batalla por el espectáculo que la enternecía de los muertos César pasando el Rubicón todas estas cosas que van forjando en el ánimo del hombre lo que es un héroe. Este tipo de hombres era Hernán Cortés uno de los grandes capitanes de la historia se le ha llamado y en efecto para llegar a esta categoría se necesitan ciertos requisitos uno de ellos por ejemplo es lograr impresionar de tal manera a los pósteros que uno se convierte en elemento del folclore universal Cortés es citado por los niños de las escuelas de China lo mismo que por las escuelas de Turquía por la famosa frase de quemó sus naves Cortés penetró de esta manera en el folclore universal sus hazañas sus anécdotas son conocidas de los niños de todas las escuelas del mundo hay otra manera de penetrar de constituir epopeya y de penetrar a la historia universal que es la de la creación la invención de una doctrina Cortés es el creador del imperialismo en en todo el periodo histórico en que el imperialismo estuvo en ejercicio hay que recordar siempre que el imperio británico en sus conquistas no hizo sino seguir la doctrina de Hernán Cortés una doctrina humanitaria que evitaba conflictos lo suavizaba por ejemplo este sistema que inició Cortés y que después han seguido todos los conquistadores todos los colonizadores entre otros Inglaterra de ocupar una población ocupar una nación y no acabar con todos con todo el régimen sino que escogía dentro de aquel régimen y caduco y vencido sin embargo escogía los mejores elementos para dejarlos con autoridad a fin de que sirvieran de intermediarios entre la nueva situación en la antigua ya hubiera querido aprender esta esta lección don Venustiano Carranza cuando llegó al Ministerio de Hacienda y corrió a todos los empleados ¿para qué? en primer lugar eran mexicanos no había por qué ejercitar esa clase de venganzas y todo con el resultado de que tuvo que entregarle la Secretaría de Hacienda a un extranjero aquel Kemmerer que vino a desorganizarla o a cambiar el sistema francés perfecto que ya tenía por nuevos métodos esto si hubieran tenido un poco más conocimiento de los sistemas cortesianos probablemente no lo hacen lo malo es que ha habido un desprecio absoluto un desprecio deliberado imitado del extranjero para todas estas figuras grandes de nuestra historia de manera que si pertenece Cortés a los grandes capitanes de la historia a las grandes figuras de la historia y tiene mucho que enseñarnos a través de nuestra historia uno va lamentando el que no haya podido ser Cortés más conocido de nuestras gentes cuando el general Taylor platicaba con sus prisioneros aquellos generalitos de Santana que eran modelo de vanidad de jactancia y conversaba con ellos sobre las batallas ya ocurridas sobre las derrotas sobre sus victorias muchos de ellos se quedaban sorprendidos al saber que con un ademán el viejo gringo gran militar gran soldado sacaba de la bolsa del pantalón la historia de la conquista de México de Bernal Díaz y les decía esta es mi táctica este es el libro que yo he seguido para vencer mi maestro ha sido Hernán Cortés en inglés se publican cada año no sé cuántos toda alguna vez yo vi una estadística no sé cuántos libros publican los historiadores yanquis precisamente biografías de Cortés a mí me tocó oír de boca del propio interesado una anécdota de la época porfiriana llegó a Veracruz una comisión del ejército del estado mayor del ejército británico en México se apresuraron a mandar a mandar personas que los recibieran el jefe de la misión militar que fue a recibirlos me platicó esta anécdota empezaron a inquirir qué es lo que se proponían los ingleses llevaban instrucciones de atenderlos en todo y le dijeron muy sencillo queremos recorrer la ruta de Hernán Cortés hacer el recorrido a pie como lo hizo Hernán Cortés con el objeto de levantar ciertas cartas que hacen falta en el estado mayor del ejército británico y me decía este general hombre distinguido hombre letrado culto en su profesión me dio vergüenza confesar que el estado mayor mexicano no tiene copias de esa ruta no ha hecho no se ha dignado hacer ese estudio hacer mapa de esa ruta estuvimos que confesar que no teníamos ninguna documentación al respecto pero mi comisión era me decía este amigo ilustre era atender a los ingleses ponerme a sus órdenes y traerlos a México para que contemplaran el progreso de la nación bajo el porfirismo eso era lo que interesaba que aquellos hombres se llevaran una gran admiración por el caudillo de la paz el benefactor el autor de todo el progreso mexicano hasta que los ingleses me dijeron mire usted les agradecemos mucho la invitación pero nosotros nos vamos a limitar a nuestra misión nuestra misión consiste en hacer el recorrido de Hernán Cortés le rogamos que nos ponga unos caballos y que nos acompañe llegaron los ingleses hicieron su recorrido y se largaron sin presentar su respeto al caudillo de la paz lo que les interesaba era Hernán Cortés no el señor que estaba en el poder son ejemplos de lo que de lo que falla un pueblo cuando no sabe ilustrarse en sus propias tradiciones la figura de Cortés es incomparable no la hemos juzgado nosotros ha sido juzgada por la historia universal es parte de la historia universal y se hace mal en no enseñarlo más en no mostrarlo como lo que es un gran capitán el gran capitán supone muchas cosas están ustedes recreándose con un programa de gran calidad como de gran calidad es Evaristo primero que proporciona también exquisito recreo para los buenos paladares la gran calidad de Evaristo primero constituye el supremo orgullo de Casa Madero porque en Evaristo primero se simbolizan como privilegio exclusivo tres siglos y medio de experiencia vitivinícola salud pues licenciado muy interesante lo que usted nos ha dicho desde luego a mí me ocurre una cosa no sé si porque ya resentí los efectos de la escuela de que usted hablaba mis héroes son más civiles más este colectivos y más apropiados a la etapa de México de un México que queremos una generación de mexicanos nuevos que se proyecte auténticamente en la dimensión internacional pero a través de las hazañas del pensamiento de la creación del arte y del bienestar de sus grandes mayorías a mí me ocurría también en la escuela en la escuela primaria que cuando empecé a leer las este hazañas del mío Sid Campeador claro en volúmenes al este pues al alcance del pensamiento de un niño como en aquel tiempo yo era este me parecía un héroe magnífico pero cuando llegué a estudiar verdaderamente lo que era el mío Sid sus hazañas algunas veces muy complicadas con los manejos agiotistas y los engaños y las argucias decayó mucho en mi concepto ese héroe con Cortés siempre me ha pasado eso a mí Cortés me parece que no es el símbolo de la nacionalidad mexicana y frente a él lo pongo a Cuauhtémoc la epopeya de Cuauhtémoc más pasiva más materna quizá como representativa del espíritu indígena en la misma frase que tanto se atribuye o la el hecho que se atribuye a Cortés de quemar las naves hubo algo que no fue precisamente un acto heroico hubo la imposibilidad de regresar porque en cierto modo era un perseguido de su propio país había desobedecido las instrucciones precisas que tenía no hubo tanto de hazaña como de el interés inmediato de no encontrarse con las fuerzas españolas en la forma como él hizo la conquista yo sí creo que fue una conquista ruda sobre todo en la forma como se trató de eliminar la cultura que aparentemente era sangrienta y salvaje pero qué sector de la humanidad no viene de los hombres pues salvajes y sangrientos y cómo se va haciendo la decantación de las religiones de la ciencia de la técnica del concepto de lo sagrado sino llevado desde la comunión con cosas vivas hasta la comunión simbólica y altamente refinada que tienen las religiones más desarrolladas y más espiritualmente adecuadas a nuestro tiempo para mí Cortés entonces es todo lo contrario de un símbolo nacional es el símbolo de lo antinacional de las cosas regresivas de mi país de las cosas en que verdaderamente la sangre no es la sangre derramada de un pueblo primitivo y todavía en comunión mágica con la naturaleza que le rodea y que a través de ese derramamiento quiere sobreponerse al terror de lo sobrenatural que él entiende que hay en su naturaleza sino que es la sangre premeditadamente derramada la destrucción de códices la destrucción de monumentos la destrucción de testimonios de aquella fina y vieja cultura que como decía Spencer se decapitó con la negligencia de un transeúnte que pasa y con un bastón en la mano decapita una flor que encuentra en el camino obviamente la diferencia de culturas que había en aquel tiempo les posibilitó nada menos que el acceso tranquilo a la conquista de México eso es todo bien sencillo y bien y bien terrible yo quiero insistir en que el gran capitán se reconoce por su labor constructiva Cortés formó este pueblo le transformó su medio de vida su sentido económico liberó a los indios del trabajo físico de bestias introdujo la bestia de carga todas las ventajas de la civilización europea por último sea porque los tiempos lo ayudaban las circunstancias lo favorecían pero consumó otro de los grandes triunfos que difícil lo difícilmente logra una figura histórica que es influir en el mapa de la humanidad y como la pregunta es esa si la conquista fue una epopeya de trascendencia de resonancia mundial hay que conquistar eso no solo tuvo resonancia no solo ocupó las columnas de las crónicas sino que fue tal su empuje hizo tanto por el país que había conquistado con facilidad pasmosa que enseguida se puso a recorrerlo a construirlo a darle medios nuevos nuevas técnicas nuevos medios de vida llegó hasta el norte y descubrió un mar es decir penetró puso su nombre en el mapa cosa que solo en ciertas épocas puede hacer una figura histórica pero tuvo esa fortuna de poder ocupar un sitio en el mapamundi si esto no es resonancia si esto no ha sido igualado pues y gloria igual muy pocos han tenido sin duda porque las circunstancias no los han ayudado para el caso pero no solo fue resonancia sino gloria mundial que en vano las administraciones actuales sea por descuido sea por deliberada mala intención han olvidado porque ya ni le llaman mar de cortés sin embargo la gente que tiene conciencia en el mundo actual los escritores grandes de norteamérica todavía le llaman DC of cortés en un reciente y magnífico libro de Steinbeck que está dedicado está dedicado al mar de corte al golfo de la Baja California y lo llama DC of cortés que por cierto es un mar privilegiado de la geografía lleno de pesca de paisajes de panoramas una de las maravillas del mundo pues hasta ahí llegó cortés y dejó su nombre en el mapa que otro héroe de nuestros tiempos puede ofrecer una gloria comparable un hombre que deja doctrina que deja sistema que cuando Houston se pone en Texas a imitarlo a hacer una conquista una conquista deliberada no no es justo no hubiera sido justo dejarme llevar de las palabras y decir que fue una conquista sangrienta fue una conquista habilísima la que hizo Houston siguiendo precisamente los métodos de Hernán Cortés hasta una maliche se echó a cuestas Houston siguiendo a Cortés se metió entre los signos de Cheroquís enamoró a la hija de un cacique se casó con ella y aprovechó el descuido de la administración mexicana para echarse encima de aquella tribu que pudo haber sido amiga de los mexicanos y que no lo fue por nuestra mala política recordándoles escribir al apartado postal 1789 1789 de México Distrito Federal sugiriendo temas para estas charlas mexicanas Casa Madero primera industria vitivinícola de la república agradece a don José Vasconcelos a don Alfonso Junco y a don Jorge Carrión el honor de su presencia en el programa de hoy y a ustedes les invitamos muy cordialmente para que estén con ellos el próximo jueves a la misma hora por estos mismos canales en otro mensaje mexicano de cultura que Casa Madero ofrece a todos ustedes como un mensaje de cultura mexicana y que ofrece con todo respeto y gratitud con todo respeto con todo respeto con todo respeto Gracias.